Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Abogado en la familia de Juan Gabriel, Guillermo Pous, quien es el encargado de salvaguardar todo lo que tenga que ver con derechos de autor de Juan Gabriel. El querido abogado, como siempre, le mando un abrazo enorme y le agradezco mucho la comunicación. Espero que usted y su familia se encuentren en perfecta salud. Hola Javier, ¿cómo está? Buenos días. Sí, afortunadamente todos bien y deseando lo mismo por allá. Muchísimas gracias abogado. ¿Nos podría hacer favor de detallarnos qué fue lo que sucedió con el mensaje, bueno, con el tema de amor eterno dentro del mensaje que lanzó el día de ayer el presidente de nuestro país con motivo del Día de las Madres? Sí, claro. Desde el viernes, cuando el presidente anunció en su conferencia matutina que pretendía dedicar este tema a todas las madres en el mensaje que iba a dar junto con su esposa el domingo, se pusieron en contacto con nosotros directamente la doctora Lucina Jiménez, quien es directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con una coordinación impecable por parte del director jurídico del Instituto Nacional del Derecho, Dr. Marco Antonio Morales, para solicitar esta autorización. Esta autorización en conjunto con la editora musical, la compañía discográfica y la sociedad de autores y compositores de México se otorgó de manera gratuita y conjunta para garantizar los derechos que cada uno os cuenta. Y la autorización inicialmente fue solicitada para transmitir este video de Bellas Artes, posterior al mensaje que dieran el presidente y su esposa. Posteriormente decidieron, como habitualmente sucede, subir todos los comunicados del presidente a las plataformas digitales, a sus canales y a sus redes sociales, y de forma automática cada uno de los motores de identificación, al localizar que había un tema y que no existía una autorización expresa para utilizarlo, lo bloquean de manera automática. Así es. Es ahí cuando Comunicación Social de la Presidencia directamente nos contacta para saber qué es lo que había sucedido, se hace la aclaración de inicio, solamente nos pidieron utilizarlo para el mensaje y no para ponerlo a disposición en plataformas y redes, nos hicieron extensiva esa solicitud y se les otorgó para que lo pudieran hacer, para que el mensaje se mantuviera durante todas las siguientes 24 horas y todos pudieran acceder a él y de manera posterior se retirara y accedieron. Es decir, lo más importante de esto es uno, y que me parece que es un precedente enorme para el respeto de los derechos de autor y derechos conectos, es la máxima figura que representa a nuestro país, que es el Ejecutivo Federal. Antes de pretender utilizar una obra, reconoce el respeto de los derechos de autor y solicitó que se tramitaran las autorizaciones. Me entiendo. Lo cual es un par de aguas. Así es. Lo cual es un par de aguas porque cada vez que un político, un pretendido político, quiere utilizar cualquier tipo de obras, específicamente canciones, en sus mítines, en sus campañas, pues ya tiene claro que esto del lucro no va en función ni es sinónimo de un ingreso económico, sino de un beneficio que puede obtener por utilizar canciones y debe solicitar la autorización. Y si fuera el caso, pagar, ¿no? Así es. Dígame, dígame, abogado. No, no, no. Y el día concluyó simplemente con la extensión de la autorización por todas las partes. Se le levantó este reclamo ante las plataformas digitales. Se hizo la aclaración que sí podía ser utilizado y continuó. Desconozco si en este momento aún siguen redes y plataformas, pero la autorización fue concedida. Es decir, no hubo... Omisión. No hubo, propiamente, unos son autorizados. Así es. Canal de comunicación, nada más. Esto es importante señalarlo, ¿no? No hubo nunca dolo, no hubo nunca alguna falta, una omisión con el tema de derechos de autor. No, solo fue falta de conocimiento, ¿no? Con el tema de cómo funcionaban las redes sociales con el asunto de los derechos de autor, ¿no? Se había contemplado en un inicio dar la autorización única y exclusivamente para un aspecto. Se cumplió a cabalidad, pero después cuando deciden lanzarlo en redes sociales, ahí es cuando viene el bloqueo automático. Sucedió esto. Después se volvieron a poner de acuerdo, en contacto con ustedes. Ustedes autorizan ese permiso y se vuelve a transmitir el video. Eso fue todo, ¿no? Es correcto. Así de sencillo. Y sin mayor problema, abogado. En lo absoluto. Sensacional. Bueno, y sí, yo creo que en este caso sí hay que destacar esto que usted menciona, que es importante el mensaje que se está lanzando, ¿no? Seas quien seas, hagas lo que hagas, ¿no? Tengas el puesto que tengas, el poder que tengas, hay unos derechos de autor que se tienen que cumplir. Si vas a utilizar una canción, si vas a utilizar un tema, si vas a utilizar algún libro, si vas a... Todo lo que tenga con derechos de autor se tiene que pedir autorización, se tiene que pagar, ¿no? Esto es, creo, lo positivo de este asunto, ¿no? Pero en lo absoluto. Muy bien. Es un gran precedente. Sensacional. Abogado, oiga, y aprovechando que está en la línea, me imagino que vio este asunto también de este... Bueno, ya, con eso ya me respondió todo lo que le iba yo a preguntar. Pero este asunto de este imitador ocurrente, ¿no? Que se le ocurrió salcar este video, abogado. Sí, en realidad no es que sea un imitador. Se puede hacer esto a través de una aplicación, un software que se llama DeepFake, en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra. Y, es decir, logra sincronizar el audio que escucha con el lip sync para que se esté diciendo lo que se pretende con la cara de otra persona sin que sea real. Entonces, es un mensaje, desconozco cuál fue el origen primigenio de esto, de dónde salió originalmente. A mí nada más me lo mandaron para preguntarme. Lo revisé y no hay absolutamente nada que hacer. Lo mismo sucedió hace muchos años, bueno, no sé, muchos años, un par de años con Obama. Es decir, es una aplicación y mientras no se sepa específicamente el origen, no existe lucro, no haya una afectación directa, no hay nada que hacer en contra de nadie. Ah, ok. Aquí no se procede de ninguna manera contra esta persona que grabó este video. Bueno, si se supiera directamente con la absoluta certeza quién es quien lo hizo, pues en todo caso, quien tendría acción, me parece, por el mensaje que da, sería el encargado de la Cuarta Desinformación. Uno, por el mensaje que da, argumentando que por eso sintió su muerte y ellos tendrían que acreditar ese daño moral. Y si fuera el caso, nosotros, por un uso no autorizado de imagen, aunque lograr acreditar, no hay duda que hay un uso no autorizado de imagen, pero lograr acreditar la afectación patrimonial, posiblemente sería complicado y sería estéril el esfuerzo, porque serían más gastos y tiempo invertido en algo que no resultaría a favor de la sucesión. ¿A qué acredita usted, abogado, esta intención, este aferre de algunos de mantener a Juan Gabriel vivo? ¿Por qué Juan Gabriel podría haber fingido su muerte en caso de que lo hubiese hecho? No, bueno, no hay razón alguna por la que él hubiera pretendido fingir su muerte, era feliz con lo que hacía y por eso lo seguía haciendo tan bien y tan seguido. ¿Por qué la gente pretende seguir manteniéndolo vivo? Bueno, Juan Gabriel, por ser un ícono internacional, ¿por qué esta dolosa intención? Quiero pensar que por tener reflectores enfrente. Muy bien. En general, los asuntos que estaban pendientes, abogado, con el tema de Juan Gabriel, ¿cómo van? Bien, van caminando adecuadamente, ahorita todos en pausa en lo que se requiera procedimientos oficiales, ya sea judiciales o administrativos por el cese de funciones de todas las autoridades, pero todos con un buen augurio. Los que ya terminaron, terminaron evidentemente a nuestro favor. ¿Cuál es el que está pendiente, abogado? La entrega de las propiedades por parte de Pablo Aguilera, a favor de Iván, los que se encuentran en Parácuaro. Ok. Ahí solamente debe existir ya la entrega judicial, porque ya se ganó ese asunto, ya se condenó al señor Aguilera. La entrega de las posesiones por parte de la señora Silvia Orquídez, que ya lo único que se logró fue notificarla judicialmente, y hasta que no regresen los tribunales y organizen sus agendas, no podrá continuar su procedimiento. Muy bien. Y la demanda por daño moral en contra de Joaquín Muñoz. Ah, bueno. De esos temas vamos a seguir conversando más adelante cuando todo regrese a la normalidad, y lo digo entre comillas, abogado, ¿no? Es correcto. Muy bien. Pues como siempre, agradecido por que nos haga el favor de tomar la llamada para mantenernos al tanto de lo que sucede con el tema de Juan Gabriel y de todo lo que tiene que ver con sus derechos de autor. Estamos en contacto, abogado. Le mando un abrazo enorme. Cuídense mucho, por favor. Encantado. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Es el abogado Guillermo Pous, ahí poniéndonos las cosas en claro, particularmente con este asunto que tuvo que ver con el mensaje que difundió el presidente de México el día de ayer junto con su esposa. No hubo omisión, no hubo dolo, no hubo falta, no hubo absolutamente nada. Solo fue un tema con redes sociales. Ahí está. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx